Buenos días queridas amigas, un placer inmenso estar en esta mañana con ustedes otra vez en nuestro querido programa Mujeres del 2000 en nuestro segmento Implementos para el Hogar. Venimos con una idea muy simple, muy linda, muy de moda, una tendencia que tenemos ahora muy linda y vamos a trabajar en yute un caminito, un caminito, ahí lo tienen el caminito, donde le vamos a poner encaje y le vamos a poner un detalle también, un lazo en encaje. Es un caminito de mesa, lo podemos trabajar de diferentes formas, completo, a la mitad, o sea lo que nosotros queramos, hay infinidad de diseños en esto, ahí vemos el diseño que traigo terminado con encajes y vamos a comenzar. Ahorita yo voy a trabajar en este yute rojo que es precioso, ahora en el mercado tenemos diferentes tipos de yute, muy lindos, muy apropiados para trabajar y muy de moda, es una tendencia muy linda que tenemos ahora donde podemos hacer desde almohadones, cortinas, caminitos de mesa, individuales para poner los cubiertos, lo que nosotros queramos. Vamos a comenzar a cortar, digamos acá ya yo traigo esto listo, pero cuando nosotros tenemos, vamos a poner el tamaño de la mesa, tamaño de la mesa para sacar lo que queremos de caminito, porque eso se pone sobre la mesa o también se puede colgar en un extremo de la mesa, o sea se puede trabajar de diferentes formas. Entonces vamos a hacer este, en el que yo traía terminado, veníamos con todo el encaje por toda la orilla y traía barbitas acá, este otro no, este otro va a venir diferente para que ustedes tengan diferentes formas de trabajar, este va a ser así, vamos a coger el yute, lo vamos a cortar y le vamos a pasar la máquina de overlock, que si ustedes ven acá, queda muy bien con la máquina de overlock, que le quitamos ahí para que no se nos deshile, porque recuerden que el yute deshila montones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a venir, vamos a cortar el tamaño del caminito que queramos, o sea el caminito puede ser grande, puede ser pequeño y el yute puede ser del color que queramos, porque ahí tenemos, entonces vamos a coger el caminito y lo vamos a buscar el centro, siempre nosotros vamos a buscar el centro de todo lo que vamos a hacer, vamos a coger el guipiur o el encaje, en este caso yo al primero le puse encaje y a este le estoy poniendo un guipiur precioso, una punta de guipiur, ¿verdad? Ustedes saben que el guipiur es algo muy lindo, muy muy lindo, que nos adorna montones y que esta tendencia es muy linda porque nos está dando encajes y guipiures muy lindos para poner. Vamos a poner, en este caso yo voy a poner uno y luego voy a venir a poner el otro, ¿ve? Acá, lo voy a poner acá y lo voy a pegar, lo voy a pegar. Aquí nosotros podemos pegar con zig zag, pegando las dos filitas de guipiur hasta allá, lo llevamos hasta donde nosotros queramos. Si nosotros queremos lo podemos llevar hasta abajo todo y si no lo podemos dejar acá, en este lado. Entonces lo voy a pegar un poquito aquí con alfileres porque para que me quede más fácil para ustedes explicarles lo que quiero explicarles ahí. Es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos en yute, tenemos que siempre, digamos, si vamos a hacer un lazo en yute o en encaje, tenemos que tener en cuenta que esto es suave y que cuando nosotros necesitamos que esto se nos ponga para que el lazo nos quede bien hermoso, entonces necesitamos arreglarlo de manera que nos quede bien lino, entonces vamos a poner goma. La goma de tela nos queda formidable porque ella impermeabiliza y no se nos va a desacomodar el lazo. Y si no usamos cualquier goma, la goma corriente sirve, lo que pasa es que cuando nosotros lavamos, pues lógicamente vamos a tener que volver a engomar. Igualmente cuando queremos restaurar el ala de un sombrero o alguna cosa de estas que lavamos y ya se nos quedó así sin vida, igualmente podemos usar esta goma de tela o podemos usar cualquier goma, hasta la goma blanca que usamos, que usan los niños en la escuela. Entonces acá vamos a pegarlo todo hasta abajo y vamos a llegar hasta acá, porque yo lo que quiero es que esto me quede sobre la mesa y que esta otra parte me quede colgando fuera de la mesa. Entonces el caminito de mesa va a llegar acá y de acá para abajo va a quedar colgando lo que nos falta ahí. Acá le podemos poner un lazo en el mismo yute, ¿verdad? O le podemos poner un lazo en encaje, no hay ningún problema en esto. Lo que sí tenemos que hacer es engomar bien el encaje o engomar bien el yute del lazo para que nos quede bien lindo el lazo. Y nosotros vamos a venir, vamos a comenzar a pegar de acá para abajo y vamos a poner hasta acá, en esta parte de acá, es donde yo voy a venir a poner el lazo. Entonces esto va a venir acá, va a venir acá, yo lo voy a colgar, acá vamos a poner el lazo y esto nos va a quedar en esta forma sobre la mesa. Si nosotros lo queremos entero, lo tiramos entero, toda la mesa, todo de Gipiur y aquí hacemos el lazo. También se puede trabajar en linos o se puede trabajar en cualquier tela que uno quiera, ¿verdad? Pero la tendencia, se está usando mucho esto, entonces por eso lo traje yo en yute. Vamos aquí a comenzar a pegar para que ustedes vean que es muy fácil. Ya acá, ya les dije, en zigzag nos pegamos los dos al mismo tiempo, con el mismo color de hilo o a mano si nosotros queremos que nos quede más fino. Vamos a cogerlo acá, acá con unas puntaditas y vamos a acomodarlo bien y vamos a ponerle el lazo. El lazo, en este caso puede ser un lazo rojo de yute, ¿verdad? Vean esta forma, para que ustedes vean cómo lo van a coger acá. Le vamos a hacer ciertas puntaditas acá para que no se nos zafe y vamos a poner el lazo acá. Vean, si nosotros decidimos por un lazo de yute, pues lo ponemos acá. Si nosotros decidimos con un lazo de encaje, lo vamos a poner de encaje. Bueno, amigas, ha sido un placer inmenso estar en esta mañana con ustedes. Espero que esta idea les sirva. Está preciosa para adornar nuestras mesas y espero verlas pronto. Bendición para todas las familias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Gracias por ver el video.